La ruda, su nombre científico, ruta graveolens, es una especie nativa del sur de Europa. Esta planta crece de forma espontánea en lugares pedregosos, matorrales, suelos secos e incluso cerca de huertos. La ruda es una planta muy utilizada de forma terapéutica, específicamente en el tratamiento de afecciones inflamatorias, eczemas, úlceras, artritis, fibromialgia, etc. Además, sus hojas han sido utilizadas para trastornos de la piel, fiebre, cálculos renales e incluso como saborizante. No obstante, en modelos animales se ha comprobado que tiene actividad hipotensora, así como efectos cronotrópicos e inotrópicos.